A vender sensaciones y sentimientos, es a lo que ha venido Urense a Fitur. El Inorde presentó en Fitur su nueva guía, una nueva propuesta que habla de emociones. En todos los meses del año hay algo importante que ver y algo que despierte en nosotros, no solo el ir allí a hacer turismo, sino en recoger esas sensaciones, esas emociones, e incorporarlas para que se puedan contar a todos los demás. El propio director general de turismo, Rubén Lois, respaldaba con su presencia esta nueva publicación, apostando por la oferta de Urense. No basta con que en Urense sean poco más de 300.000 habitantes, sino que se convierten al mismo tiempo en cigarrón, en peliqueiros, en romanos, realizan mallos, realizan fiestas continuamente, y creemos que es una oferta absolutamente atractiva para mercados de proximidad, donde estamos insistiendo mucho en este año de mayores dificultades económicas. Tras la presentación tenía lugar en el restaurante de Tur Galicia una degustación, porque... Fitur es sabores. Y en el interior de la cocina descubrimos a dos jóvenes ourensanos, alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Ellos nos daban la clave de su trabajo. Organización. Con organización faise todo bien. Además son platos, como podéis ver, muy pequeñinos, de pinchos de bocado, entonces la preparación es mínima. Solo tenes que emplatarlos, entonces es bastante rápido. Con organización, cada un sabendo que ten que hacer, no ten problemas ningún tipo. Queremos que todo se haya adiante, que todo se haya bien. Ainda estamos comenzando e tenemos moito que camiñar. Entonces es un gran reto para nos. De momento todo vai bien. E moi contentos. Gracias.